presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido aducesar vela por la defensa de los docentes magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la junta directiva de aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos que dirige el periodista santiago marmolejo pues bien la junta directiva de aducesar expresa las condolencias a los familiares amigos colegas por el fallecimiento de los docentes asimismo por el fallecimiento del joven sebastián churio hijo del docente y amigo justo churio para ello nuestras condolencias y mucha fortaleza paz en sus tumbas pues bien en la semana que termina tenemos que decir que el día 8 de agosto se realizó en bogotá el plenario de juntas filiales de feco de el cual contó con la participación de más de 400 delegados de todo el país donde se hizo un buen evento donde se trató la coyuntura política actual escenarios y contextos actuales pero también el día 9 de agosto se desarrolló la junta nacional del de feco de de la cual podemos dar algunas conclusiones de esta gran junta nacional de feco de la conclusión macro es la siguiente se facultó al comité ejecutivo de feco de para definir la fecha del paro de 24 horas a nivel nacional por las siguientes motivaciones el derecho a la salud para nadie es un secreto que la prestación del servicio de salud al magisterio colombiano es pésima en todo el país y en el municipio de valladupar y en el departamento del cesar no es la excepción desde aducesar respaldamos este paro nacional para exigir a la fidu previsora y a los prestadores un servicio digno para el magisterio y sus familias pero también también hay que decir que estamos contra los proyectos de ley que han se que hacen tránsito en el congreso de la república el proyecto de ley 192 relacionado con la creación de los bonos escolares que no es más que otro afán de privatización de la educación pública trasladar los recursos públicos para fortalecer la educación privada y obviamente acabar con la carrera docente pero también está el proyecto de ley que prohíbe la huelga en la educación convirtiendo el servicio educativo en un servicio esencial pretendiendo cercenar la posibilidad de que ésta sea reconocida como un derecho fundamental negando así el derecho a la protesta social desde fecodes desde aducesar rechazamos estos dos proyectos de ley que viene impulsando el partido centro democrático en cabeza de paloma valencia y maria fervanda cabal dos proyectos que atentan contra la educación pública y son leoninos lesivos para el magisterio colombiano por eso invitamos a todo el magisterio del cesar de valledupar a estar atento a la convocatoria del paro nacional de 24 horas por fecode y replicado por arrucesar en el departamento vamos a exigir un servicio de salud digno y a rechazar estos dos proyectos de ley leoninos para el magisterio colombiano por otro lado decirle que desde aducesar estamos muy atentos con los dos entes territorial certificados en educación para darle cumplimiento a la circular 0 24 expedida el pasado 21 de julio por el ministerio de educación nacional en cumplimiento de los acuerdos entre fecodes y gobierno nacional donde se dan orientaciones a los entes territoriales sobre la estabilidad laboral desforzada para los dos docentes que hoy están en provisionalidad sobre la estabilidad laboral desforzada tenemos que decir que hay cuatro temas importantes que son primero enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia pero también ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia y finalmente tener la condición de empleado amparado con el fuero sindical desde aducesar hemos solicitado solicitado a los dos entes territoriales crear las mesas técnicas en el cual con el departamento hemos avanzado y esperamos que este próximo jueves en reunión con el doctor iván bolaño avancemos en ese propósito con el fin de garantizar que esta estabilidad laboral desforzada se cumpla tal como está en la circular 024 que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial hasta ahora saludamos al doctor horacio pava galván candidato al consejo municipal de valledupar porque lo quieren llevar los trabajadores de valledupar y el departamento del cesar algunos del departamento del cesar que están en entidades que hacen parte de este consorte él es un abogado hijo de de docente también profesor doctor horacio pava muy buenos días muy muy buenos días santiago pues contento de estar aquí en estos micrófonos cuáles los pilares fundamentales de su plataforma para llegar al consejo municipal empezando profesor que nos preocupa mucho la salud los servicios públicos de valledupar bueno como se ha podido ver en temas publicitarios nosotros somos convencidos de que tenemos que seguir ejecutando la tarea tenemos que seguir haciendo la tarea nosotros reconociendo el tema de la política pública educativa con un tema transversal en las sociedades no sólo en el cesar en colombia y en valledupar particularmente tiene que llegar a ser la solución efectiva y de raíz a muchos de los males que nos aquejan hoy en nuestra ciudad marmolejo hoy el ente territorial que administra la educación pública en valledupar sólo ya se pues se comporta como un simple pagador del servicio público educativo a través de los recursos que llegan del sistema general de participación esta realidad tiene que acabar nosotros tenemos que exigir y para eso queremos llegar al espacio a un espacio de poder como el consejo de valledupar para determinar desde allí políticas públicas serias que vayan tendientes a mejorar la educación pública en nuestro municipio en cuanto a calidad cobertura el tema de la infraestructura el tema del del de la alimentación escolar como unos componentes igual que el transporte escolar como unos componentes esenciales para que aquí se pueda desarrollar nuestra ciudad nuestros niños niñas y adolescentes en el tema educación hay muchos problemas que deben preocuparse mucho los concejales entre ellos está el transporte que se hace tiempo como sería para que cuál sería su participación para hacer cumplir y que los estudiantes puedan ir desde el primer día con su transporte al colegio así es como dejamos de último una política pues tan sensible para la para la sociedad y para el municipio de valledupar en particular nosotros estamos convencidos de que estas son situaciones que se tienen que discutir incluso en el presupuesto del municipio en en el mes de octubre en el consejo municipal el municipio hoy tiene que salir a responder la sociedad en estos puntos esenciales como el transporte escolar y el pae eso se debe dejar listo desde el año inmediatamente anterior porque si no seguiremos en esta situación santiago de que empiezan los alumnos las clases en el mes de febrero y vamos por el mes de mayo y no todavía no tienen acceso a estos beneficios del de del pae y del tema de transporte escolar esto no puede seguir pasando aquí lo que tenemos es que institucionalizar el tema a través de unos acuerdos serios porque si revisamos hoy la gestión de los concejales pues no se han puesto no se han dado la tarea a ejecutar estas acciones para que con recursos incluso propios y otros que vienen del gobierno nacional se pueda mejorar esta realidad que es negativa por demás doctor horacio pava galván candidato al consejo municipal de valladupar usted ha sido los defensores de la de los docentes en materia jurídica en qué otros estamentos se ha usted movido también para defender a la clase trabajadora bueno más allá de aquel tema usted sabe que yo soy un hijo de docente yo siento este tema del gremio docente y así es que lo he venido haciendo a través de mi gestión como asesor jurídico de adocesar nosotros apoyando a aquellos docentes que hoy se encuentran retirados del servicio y pensionados a quienes los invito a sumarse a este proyecto también a esos amigos luchadores de siempre que han estado en el gremio a los que no para que nos acompañen a llegar al consejo de valladupar si lo que tú dices es correcto pero sólo no generamos una situación exclusiva para los docentes nosotros sabemos que hay temas de ciudad que nosotros tenemos que entrar a intervenir a través de mi profesión y a través de la capacidad que tiene el gremio para solidarizar te solidarizarse con otros sectores el caso de los bomberos de valladupar por ejemplo hemos logrado a través de este servidor que no se levanten los fueros sindicales de unos trabajadores que han venido luchando y pues diciendo a viva voz sus quejas o poniendo en claro sus quejas justas por demás para que no se no se haga tal despropósito aquello que acaba de salir malmolejo por parte del ministerio de trabajo y de la protección social en cuanto a que no se le da viabilidad a una solicitud de suspensión de los contratos de bomberos de valladupar no sólo atañe a ese trabajador y a su familia quienes ya están sufriendo por no tener pagos de ocho meses de salario y su seguridad social los héroes de la ciudad los bomberos han sido maltratados en este asunto y hoy celebramos que el ministerio haya archivado una solicitud que además va más allá porque si esos contratos se suspenden es tanto como dejar a la ciudad sin el servicio esencial de bomberos hay que explicarle eso a la comunidad el servicio bomberil es un servicio esencial establecido por la ley 1575 de 2015 en la cabeza de la prestación de este servicio está se lleva y se ejecuta a través de la alcaldía municipal que por medio de una sobretasa bomberil que la pagamos todos los vallenatos aseguramos ese servicio no es de recibo y hay que salir a defender a estos jóvenes que trabajan en el cuerpo de bomberos porque en realidad son unos héroes de la ciudad hoy les dejo esa parte de tranquilidad que el servicio en en valledupar no se puede interrumpir pero además marmolejo dejar algo claro ahí esto le atañe a los docentes también y a toda la ciudadanía nosotros no podemos seguir dejando que esta realidad en bomberos se dé de esta manera cuando la norma técnica dice que una seguridad como valledupar de más de 500 mil habitantes tenga 30 efectivos de bomberos eso es un despropósito y somete a la ciudad a un riesgo excepcional nosotros lo que estamos diciendo es que esto se ajuste a las normas técnicas porque lo que habla la norma es que debe ser un bombero por cada mil habitantes luego entonces valledupar tendría que estar por alrededor de los 500 mil de los 500 bomberos perdón hoy cuenta con 30 doctor gracias paga nos queda un minuto dígale a los oyentes de anunciar somos todos porque deben votar con usted próximo 29 de octubre al consejo municipal de valledupar aquí está este candidato pues inscrito en el partido en la coalición unidos por valledupar alianza verde el número 8 pues que más que llegar hoy como un capricho que no lo es a pretender llegar a este espacio de poder lo que nos avala nuestra candidatura lo que avala nuestra candidatura es una forma de ver las cosas en la ciudad aquí tienen que cambiar las cosas nosotros hemos venido construyendo esto hace casi una década defendiendo los sectores menos favorecidos de la ciudad en especial los trabajadores porque somos convencidos de que son los trabajadores los verdaderos generadores de riqueza para la sociedad nosotros estamos ahí en ese punto todos son trabajadores hasta aquella madre de familia que viven la informalidad haciendo los fritos las cosas para sostener a su familia hay que entrar a valorar a esta gente que hace cosas positivas para sacar esto adelante pero además convertirse aquí en valledupar como abogado en un personero de esa voz que está pidiendo a grito que alguien lo represente en el consejo de valledupar aquí está horacio pava para el servicio de la de la ciudad de la comunidad en general como lo identifican el tarjetón el número 8 en el tarjetón unidos por valledupar partido alianza verde número 8 en el tarjetón el número 8 se va a ubicar abajo del número 1 el tema pues se puede ubicar fácilmente por el logo del partido verde y su girasol que eso no tiene no tiene par en el mismo aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento desde la secretaría de asuntos pedagógicos cultivo y deportes de aducesar les habla keny arego lo vendaño bueno el cuadro de campeones se llevaron a cabo los dos zonales uno en codasi y el otro en el municipio de la gloria el cuadro de campeones quedó así en el municipio de codasi baluceto femenino ganó codas el municipio que hace bolígol masculino ganó el municipio de bosconia bolígol femenino ganó el municipio del copay fútbol el municipio del copay felicitaciones al copay micro fútbol masculino pueblo bello micro fútbol femenino el municipio del paso danza el copay teatro el municipio del copay oralidad manáure pintura manáure y música de canto codasi felicitaciones al municipio del copay que barrió en estos zonales en el municipio de codasi en el municipio de la gloria quiero primero darle una agradecimiento al señor alcalde jorge eliezer toro rodríguez quien recibió a nuestros maestros y maestras del municipio de los municipios del sur con un gran recibimiento una creo que fue una acogida muy importante para nuestros maestros pero también para cada uno de los miembros de la junta directiva también agradecerle a nuestro presidente de la junta seccional de la gloria rodolfo enrique vargas duque presidente aducesar a nuestro compañero tesorero de esa junta iván quintero en humea a nuestra jefe de núcleo la profesora virginia que también pues se dio la pela para que estos juegos en la gloria fuera un éxito el cuadro de campeones en la gloria quedó de la siguiente manera bolígol masculino chimichagua bolígol femenino el municipio de chimichagua fútbol sala masculino chiriguaná fútbol sala femenino la gloria fútbol san martín baloncesto femenino bailitas baloncesto masculino san alberto en el encuentro folclórico cultural danza chimichagua música el municipio curuman y pintura agua chica oralidad la gloria teatro la gloria gracias a todos esos maestros y maestras que pues sacaron un poco de su tiempo para brindarnos nosotros esa muestra artística esa muestra de deporte muy agradecidos y esperamos que en los juegos departamentales que se realizarán en municipio y dupar sean iguales o mejores yo creo que esta fiesta están pintando muy bien quedan todos invitados maestras y maestros del departamento y del municipio la fecha de estos juegos departamentales saldrá la próxima semana en una circular de la gobernación muchas gracias a todos y adu cesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar gracias por su atención adu cesar vela por la defensa de los docentes por la defensa de los docentes Team